Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Gracias! 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 Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes que llegan a nuestra cita diaria, frente a frente, con Marino Millán. Todos los días de lunes a viernes, de doce a una de la tarde. Estamos aquí para hablar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes. A través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A nombre de ColombiaSports.net, del deporte de Colombia en la red. Estamos para la 105.7 FM en Cali, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. También a todos los que llegarán luego a nuestro podcast en ColombiaSports.net y al podcast en MarinoMillán.com.co. Nuestro saludo a todas las emisoras que están con nosotros y a quienes llegarán también al YouTube. En YouTube somos numeral frente a frente. Ahí estamos en el YouTube todos los días. Bienvenidos a la información 8 de junio. 8 de junio, día de eliminatoria mundialista. A las 6 de la tarde tendremos el partido de Colombia frente a la selección de Argentina. Partido supremamente importante para el equipo colombiano. ¿Por qué? De darse hoy unos resultados. De darse unos resultados hoy. Primero, de que Colombia gane. Si Colombia gana, ya después podemos mirar los otros resultados. Colombia hoy puede terminar siendo cuarto en la eliminatoria. Cuarto en la eliminatoria. Insisto, dependiendo de otros resultados. Dependiendo también del tema de los goles. Porque hay que recordar que hoy Colombia tiene menos dos en la diferencia de gol. Entonces, pues hombre, hay que esperar hoy no solamente ganar el compromiso, sino que no nos marquen goles. A las 4 de la tarde, Ecuador frente a Perú. Creo que es el partido de la despedida de Gareca. Ecuador frente a Perú. A las 5.30, Venezuela contra Uruguay. Partido bravo para el equipo uruguayo. Venezuela no hace buena campaña, pero es Venezuela y está allí, jugando en su terreno. A las 6, Colombia frente a Argentina. Roberto Tobar, el árbitro. Luego tendremos más adelante, a las 7.30, partidos a Cachispa. Paraguay-Brasil. Tremendo partido, 7.30. Y a las 8.30, Chile frente al equipo de Bolivia. Hay que recordar las posiciones. Brasil primero, 15 puntos. Segundo, Argentina 11. Tercero, Ecuador 9. Y aquí viene el baile. Paraguay, Uruguay y Colombia tienen 7 puntos. Pero Paraguay tiene más 1 en la diferencia de gol. Uruguay está en 0 en la diferencia de gol. Y Colombia está en menos 2 en la diferencia de gol. Por eso digo, dándose aquí unos resultados y manejando el tema de la diferencia de gol, Colombia hoy, al terminar la jornada, puede ser cuarto en la eliminatoria. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal líder? Pues yo diría, hombre, que Venezuela es una selección honorable. Sí, apenas tiene 3 puntos. Pero es un equipo honorable, pienso yo. Y se le gana, se le puede vencer, pero hay que trabajar. Hay que correrla, hay que lucharla, hay que jugar bien el fútbol para ganarle a Venezuela, que tiene jugadores importantes. Su historial no es el óptimo en materia de eliminatorias. Pero es un equipo que ha tenido progresos y basta decir que tiene una buena cantidad de jugadores en el exterior. Jugadores que son importantes en ligas de gran calado. Y en cuanto al partido de Colombia, 6 de la tarde, ¿no líder? Señor, 6 de la tarde del partido de Colombia frente al equipo de Argentina. Me han dicho, nuestras fuentes en Barranquilla, que en la charla que hizo esta mañana el técnico Reynaldo Rueda con los muchachos, habló del mismo equipo que salió con Perú. Aunque por ahí se rumorea que habría una variante. De modo que yo espero que se confirme la formación. Pero pues, se ha manejado a través de mucho tiempo ese concepto. Que equipo que gana no se cambia. Ayer precisamente en el Bar de Caracol tocamos el tema con Fabián Vargas, que trabajó con Rueda, que lo conoce perfectamente. Dice que Reynaldo planifica cada partido de acuerdo con las características, virtudes y defectos del rival. Que no es un hombre que se casa con una formación siempre, sino que planifica el partido, proyecta su equipo, de acuerdo, repito, a características, virtudes y defectos del rival. En ese orden de ideas pensaría uno, que es muy diferente, primero que todo, de enfrentar a Perú, que enfrentar a Argentina. Uno es colero y el otro está en la parte alta de la tabla. Además porque viene el mejor jugador del mundo, ¿no? Y creo que uno debe tomar algunas medidas cuando viene un jugador de la categoría del nivel de Lionel Messi o no líder. Sí. Yo lo que veo... Yo pienso que Colombia debe salir con el mismo equipo. Creo que Rafael Santos Borré puede ser una muy buena alternativa para Colombia. Pero ¿por qué creo que debe salir con el mismo equipo? Más allá de que equipo que gana no se cambia o no se toca. Más allá de eso, porque es que Argentina juega con cinco defensores. Y Argentina, pues por lo menos es lo que se ha planteado, que tendrá Argentina cinco hombres en la parte del fondo jugando con tres centrales, con Gonzalo Montiel sobre el sector derecho, con Tagliafico sobre el sector izquierdo. Entonces, cuando hay tanta gente allí, lo que hay que hacer es abrir la cancha. Hay que abrir la cancha. Ahora, ¿cuál es la salida que tiene Argentina? Que no es una salida muy habitual, aunque lo debería ser, porque esa es una de las críticas que se le hace a Scaloni, que es que los laterales, que Argentina no juega por los laterales, que Argentina está jugando por dentro. Pero bueno, un hombre que marca salida sería Gonzalo Montiel. Y si Gonzalo Montiel, que es el lateral derecho, sale, ese espacio lo podría aprovechar un hombre de raya, como puede ser Luis Díaz. Entonces, por eso yo creo que Luis Díaz, por la izquierda, con cuadrado por derecha, son fundamentales para abrir precisamente el terreno de juego. Creo yo, entendería yo. Ahora, arriba la pareja de Muriel y Zapata, el partido de Muriel contra Perú, sí, fue contra Perú. El partido de Muriel me gustó, contra Perú. Pero si la cosa se pone grave y hay que meterle otro jugador para ganar por número, o por lo menos para hacer coteja en cuanto a número, yo creo que está lo de Santos Borré. Yo hoy le tengo mucha fe, sinceramente te lo digo, al equipo de Colombia. Pero fe que nace más allá del corazón. Nace porque vi el partido de... Me puse detenidamente, lo tenía grabado, a ver el partido de Argentina con Chile. Y sí, Argentina tiene muchos nombres, Argentina es un equipo muy importante, Argentina sí, Argentina por aquí, Argentina por allá. Pero el partido con Chile, por favor. Ahora, si yo determinara el equipo que salta a la cancha, yo jugaría exactamente como lo hizo Colombia en su partido contra Perú. Es decir, repetiría a Ospina en portería, a Medina, Mina, Sánchez, Tecillo, a Cuellar, Uribe, Cuadrado, Díaz, Muriel y Dubán Zapata. Pero también algo conozco a Reinaldo. Y no se me haría extraño que ubicara, digamos, a Barrios, junto a Cuellar y Uribe, y descartara uno de punta de Dubán y Muriel, que descartara a Muriel. Eso tratando de pensar como él. Pensando a mi gusto, me encantaría ver el mismo equipo que enfrentó a Perú. Pero, conociendo uno más o menos a Reinaldo, yo creería, por lo menos, en una variante. Y la que más o menos detectaría o imaginaría sería la presencia de Barrios por Muriel. ¿Cierto? Por lo menos así lo veo yo líder. Sí, puede ser. Puede ser. Ahora, ¿qué tengo yo del equipo argentino? El equipo argentino tengo a Emiliano Martínez como arquero. Hay que recordar que Armani, que ha sido el arquero titular, pues volvió a resultar positivo para COVID. Hombre, ahora que digo positivo para COVID. Marino, hay que enviarle un saludo a nuestro compañero Lau Herrera. En la mañana de hoy... ¿Qué pasó con Wenceslau? En la mañana de hoy ha muerto su señora esposa. Ay, caramba. Talia Esmer. Ah, caramba. Este tema de COVID. Difícil, feo ese pedacito. Me decía al lado esta mañana, me decía, mira, son cosas que uno no entiende, Rafa, claro, cuando el de arriba lo llama a uno hermano, no hay nada que hacer. Pero me decía, son cosas que uno no entiende porque es que ella, ella sufrió COVID, le dicen los médicos que superó el COVID, que estaba en recuperación y se infartó. duro, ¿no? Ahora, en mi caso, hace mucho tiempo que no dialogo con Lau Herrera, hace muchos años. No tengo contacto permanente con él. Si me envías el contacto, hombre, pues, aprovecho para darle mi voz de condolencia. Sí, te lo voy a enviar. Y un hombre muy querido, muy apreciado. Sí. además supe de un hogar bonito. Debe estar deshecho. Una verdadera lástima. Qué pena. Una verdadera pena. Bueno, entonces, te estaba hablando del tema de Argentina. Entonces, me daba la tarea de, no solamente, repasar un poco al equipo argentino del partido con Chile, sino, pues, a preguntarle a los amigos cómo va a jugar a Argentina. Escuchar programas deportivos de Argentina, para ver qué dicen ellos, ¿no? De su selección. Y la idea que me quedó, la sensación que tengo, es que a los argentinos no les gusta la selección de Scaloni. Esa es la sensación que me quedó. Que esperan mucho más del equipo, que ven que al equipo le falta fútbol. Increíble, ¿no? Con esos jugadores. Que le falta fútbol. Y ellos aseguran que Argentina puede jugar con cinco hombres en el fondo, en el partido de hoy. Tres defensas centrales, uno que fue el mejor contra Chile, que fue Romero, el otro Martínez Cuartas y el otro Otamindi, que estaría de nuevo en la selección argentina jugando ahí sobre ese sector. Con Montiel abierto por la derecha y con Acuña abierto por izquierda o Tagliafico abierto por izquierda. Si deciden jugar con cuatro, dicen ellos, sacarían a Martínez Cuartas de esa posición. Romero, entre otras cosas, es compañero de Dubán Zapata y de Muriel, ¿no? De Dubán Zapata y Muriel lo conocen. Romero, Romero también los conoce a ellos. En la mitad del campo dicen que ahí no hay mayor inconveniente porque este es el equipo y estos son los jugadores de escalón y de siempre. Leandro Paredes y de Paul. Leandro Paredes y de Paul. El otro sería Messi. Ah, cosa que me llamó la atención. Ellos están hablando, situación que se vio en el partido con Chile, de un Messi arrancando más por derecha, es decir, cargando el ataque de Argentina por derecha. Eso indica que el trabajo de Tecillo hoy tiene que ser muy bueno. El de Tecillo y el volante que llegue a colaborar con Tecillo. Con Lautaro en la parte de arriba con una alternativa que tendrían arriba que sería el Kun Agüero que sería Di María y Los Celso que va también en la línea de mitad de campo. Insisto, es Argentina, tiene 11 puntos, es el escolta de Brasil, tiene historia, tiene nombres, pero yo te digo, el partido con Chile, esta Argentina no caminó y no caminó y los propios argentinos así lo plantean. Y el líder sobre eso del gusto que a la prensa argentina y al pueblo argentino hace 35 años no le gusta la selección porque pues estamos hablando de México 86, su último título, su segundo título. De ahí en más, no pudo con los mundiales argentina y ha tenido en 35 años que jugadores por el amor de Dios, que seleccionados y de toda esa gente es un centenar de jugadores que se han ido sin conocer las mieles de ganar una copa del mundo. Por ejemplo, un Simeone, un Redondo, un Batistuta, un Hernán Crespo y siga para allá incluyendo a la Messi y siga para allá incluyendo a la Messi jugadorazos históricos de la selección argentina pero en 35 años no han podido jugar un mundial. Es verdad, ellos tienen muy buenos jugadores y jugadores en equipos importantes en el mundo, jugadores en equipos importantes porque no pueden tener jugadores afuera. Y ellos importantes en esos equipos, no es únicamente estar en equipos importantes sino que ellos son importantes en esos equipos. No, no, es decir, uno tiene que respetar lo que es Argentina ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no? Pues uno no vaya a respetar a Argentina y no vaya a respetar la historia y no vaya a respetar los nombres. Lo que pasa es que yo insisto por lo que uno vio, yo lo que vi en el partido contra Chile, yo no veo a la Argentina que ella que debería corresponder a estos nombres, no la veo. Y me llama la atención que ese concepto que he manejado pues también lo está manejando gran parte del periodismo argentino que dicen sí, nos falta fútbol, nos falta fútbol, ¿qué tal les ha? Nos falta fútbol con esos jugadores. Claro, además porque mi estimado líder esa superioridad de Brasil yo creo que Argentina debe torturarle mucho, ¿no? Es que tú miras la tabla y son 15 de 15. Yo sigo pensando y plantado y eso lo toqué a Urdizo, lógicamente no piensa así, como yo, que hoy por hoy no tenemos como una selección suramericana se gane un mundial. Ese es mi concepto, incluido Brasil. No veo a ninguna selección capaz de ganarse un mundial de fútbol. Burtizo, que fue un excelente jugador de Boca y de la selección argentina, pues dice que no, que él considera que Brasil, que Argentina, que Uruguay, que Colombia están para ganarse un mundial. Respeto la opinión. Pero la supermanacidad de Brasil la siento aquí, en esta parte del continente. Pero ya a nivel mundial yo no veo ninguna selección suramericana como para disputar un campeonato del mundo de acuerdo con el nivel que uno le ve a las selecciones europeas. Bueno, si viene ahora el torneo o el evento de selecciones de ellos, ¿no? Es una buena oportunidad que arranca cuando, el once. Sí, la Eurocopa arranca también y ellos, no, además yo te digo una cosa, por ejemplo, ayer vi la final del campeonato sub-21 de Europa. Yo insisto que la gran diferencia de ellos con nosotros es la intensidad. Esa forma como ellos plantean los partidos es impresionante. Pero bueno, te iba a decir otra cosa de Argentina. Hay que pararle bola no solamente a Messi por ser Messi. Porque Messi es un jugador exquisito. Es un jugador discontinuo. En la selección argentina es un jugador discontinuo. Es un jugador que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Pero, pero que es un gran jugador, pues eso. No nos vamos a poner a qué discutirlo. Pero hay que ponerle mucho cuidado, pararle muchas bolas a las faltas cercanas al área de tiro libre. ¿Por qué? Porque si revisan la eliminatoria, Messi lleva cuatro goles de tiro libre en esta eliminatoria. Y en el partido con Chile estrelló dos balones en los palos de tiro libre. Entonces, hermano, hay que pararle bolas a eso. Entonces, para uno evitarse ese rollo marino, hay que intentar ser muy limpio y no cometer faltas en zonas comprometidas. Yo inicialmente lo que pienso es que en esta oportunidad como nunca antes, qué importante es la tenencia de la pelota. La tenencia de la pelota para que no la tenga Messi. Es que Messi sin la pelota es Rafael Villegas o Marino Millán. Cuando a él le dejan la pelota es que es Lionel Messi. Entonces, para mí sería importante y como primer arma defensiva de Colombia, no dejar que Messi tome la pelota, romper los circuitos, los enlaces que tenga Argentina para surtir a Lionel Messi. Porque una vez Messi con la pelota en los pies, puede ser la individual o la colectiva. Porque el pase filtrado que tiene Messi es único en el mundo. La media distancia de Messi es única. La gambeta de Messi ni hablar. Entonces, el asunto pasa por eso, ¿no? Porque Messi no toma la pelota, líder. Sí, claro. El tema pasa por ahí porque es un gobierno importantísimo. Pues eso sí, nos vamos a descubrir aquí el agua tibia. Pero insisto, hay ese detalle, el detalle de los tiros libres. Claro, 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 líder. Que a veces quisiera pensar, como piensa mucha gente del común, ¿no? Por ejemplo, el conductor que me transportó esta mañana me dice, don Marino, para mí el partido más fácil que tiene Colombia es el de hoy. le pedí alguna razón porque Argentina no tiene nada. Ah, correcto. Ahí terminó la charla. El partido más fácil que tiene Colombia es este de hoy según el hombre. Y la razón fundamental porque Argentina no tiene nada. Entonces, a veces cantó aquella ranchera quisiera ser como tú. es que pensando así uno está lejos de mortificaciones, está lejos de rompecabezas, está lejos de una cantidad de inquietudes que se siembran en el cerebro de uno y yo después del partido con Perú le estoy votando corriente mental a ese juego. Colombia-Argentina a imaginármelo, a suponer cosas, pero pues como el hombre del taxi hoy que me condujo, el partido más fácil que tiene Colombia es el de hoy y el razonamiento o el fundamento del concepto es porque Argentina no tiene nada. hay que rica la vida sin un líder. Ahora, el tema es dónde va a plantear el partido Colombia, porque yo pienso que Colombia con lo que tiene, ¿cierto? Y jugando con Cuellar y jugando con Uribe como volantes por dentro en el proceso de recuperación y de salida, Colombia tiene que plantear el partido en territorio de Argentina. Ahí, ahí. Aprovechando qué? Ahogarlo, ahogarlo. Aprovechando qué? Un detalle que le escuchaba ayer algún colega argentino que me llamó la atención porque sí, me hizo pararle bolas y me hizo regresar el video y el hombre dice, es que Argentina no tiene un 5, no tiene un 5, que saque el equipo desde el fondo. Tiene un par de jugadores que son jugadores de Scaloni, ese muchacho de Pol y Paredes, pero realmente un 5 clásico que salga con el equipo desde el fondo no lo tiene, planteaba el comentarista, lo fui a mirar y le di gran parte de razón. Entonces, cuando ellos tienen ese bendito problema ahí, primero, pues hay que plantear el partido como local en territorio de Argentina, ser muy cautelosos en la referencia de marcas por una salida rápida, porque Lautaro subió rápido, él subió rápido, al cual Messi cuando le mete la pelota entre líneas es un tipo supremamente peligroso, fíjate que el primer gol que marca Argentina contra Chile que es el tiro de penal que le cometen a Lautaro, es precisamente un pelotazo metido en largo donde vino el jugador chileno y lo alcanza a cruzar y dieron el tiro de penal. Argentina es un equipo que tiene Lautaro, un hombre rápido en la parte de arriba y tiene un hombre como Messi que sabe tirar la pelota, la sabe tirar. Hay que estar muy atentos a la posibilidad de un contraataque de ellos, pero el partido lo tenemos que plantear nosotros en el terreno de Argentina para primero explotarles a ellos que no tienen mucha marca en la mitad y segundo pues hermano para intentar abrir la cancha porque eso va a ser una montonera Argentina va a montar sin compras en la parte del fondo y eso va a ser una montonera mi querido Marín. Argentina siempre va a ser difícil para que nos engañamos Argentina siempre va a ser difícil y yo diría tan difícil como Brasil son selecciones que yo encuentro así Brasil le gane a Argentina han sido campeones del mundo sí así Brasil le gane a Argentina yo no sé todos los partidos que vengan de aquí en adelante para mí son selecciones que están al mismo nivel y ante nosotros exhiben el mismo grado de dificultad el mismo grado de dificultad ahora ni tanto a grande ni tanto por debajearnos no 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 qué quiero decir con eso con el a grande que es que nosotros somos más que Argentina no hombre hombre no pero tampoco oh no es Argentina qué miedo me meto debajo la mesa no 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 tampoco vamos a jugar el partido como lo tenemos que jugar y lo tenemos que jugar en Barranquilla y tenemos que aprovechar el momento en que viene Colombia que le metieron tres goles a Perú no y es que Perú es muy malo y es que bueno pero se le ganó a Perú tres a cero vamos a jugar en Barranquilla venimos con viento en la camiseta vamos a jugar el partido vamos a jugar pero no lo vamos a esconder debajo de la mesa qué tal cuánta gente en el metropolitano hoy líder dicen que 10 mil dicen que 10 mil 10 mil que corresponderá a los amigos a los patrocinadores alguna que otra boleta que haya por ahí bueno en fin este sabe cómo es el tema de la boletería no me ponga a decir cosas que no hoy estoy muy preocupado de la pelota estoy preocupado de ver cómo es que vamos a jugar James Rodríguez si Maluma estará en la tribuna o James estará como emergente hoy cómo sí o James no está o sea que estará en la tribuna con Maluma pues imagino yo que estará en la tribuna o en Miami yo no sé dónde anda si no sabe la mujer que vas a ver yo pero por qué te enojas pues si yo veo en redes sociales al hombre con Maluma ahí en la piscina jugando picaditos y todo por eso digo estará con Maluma hoy bien está bien qué tal que no estas son vacaciones hermano que las aproveche bueno sí o no pues sí claro esta mañana me llamó un amigo ve vos sabes dónde está James yo que voy a saber dónde está James claro qué tal que yo hubiera preocupado dónde está James no sé dónde están mis hijos cómo te parece ay líder por Dios oiga oiga no pero hay un dato hermano que esta mañana estaba mirando acá estaba redactando noticias y todo esto que sí me dio berraquera hombre Colombia no le gana a la Argentina en Barranquilla hace 28 años ¿hace cuánto? 28 años hermano uy por Dios uy no uy no la última victoria de Colombia en Argentina fue el 15 de agosto me estaba acordando no sé por qué se me vino a la mente ese gol del Piojo López a Mondragón qué gol tan bobo tan chucha ese para Faridola no no la última victoria fue el 15 de agosto de 1993 goles del gordo valenciano y del tren Adolfo Valencia 28 años mucho tiempo mucho tiempo que no le ganamos en Barranquilla por eliminatoria ah caramba hace años hace años imagínate para que los goles sean de Valenciano y del tren Valencia cuánta agua ha pasado por debajo del puente pues imagínate cuánta agua ha pasado por esas gargantas qué te parece estaba todavía Don Edgar Pere Arias ahí en el micrófono caballero oiga pero mire volvamos al tema de la clasificación a ver Ecuador juega con Perú Ecuador está siendo un campañón te quiero decir que se paró muy bien frente a Brasil aguantas donde más pudo uno con Brasil aguantas donde puede ahora cómo te parece estos sinvergüenzas del Bar le hicieron repetir el penal en contra de Ecuador pero bueno no importa no pero lo peor fue lo del partido ese de Uruguay hermano te quiero decir Uruguay para Uruguay lo suspendieron suspendieron a Nicolás Gallo Nicolás Gallo y al hermanito de Roldán a Miguel Roldán que fueron los hombres del bar que determinaron esa acción como fuera de lugar claro que el juez de línea había levantado también la bandera ¿no? ¿ese es Roldán? ¿ese no? ¿eh? ¿ese fue no? ¿me parece? ¿quién era en línea? ¿Miguel? Roldán por eso hablemos de nombre porque estamos hablando del central que es Roldán sí de Wilmar y el hermano era el juez de línea Miguel entonces Miguel por haber levantado la bandera out y Nicolás Gallo que estaba considerado el de Huacas para el bar en Sudamérica yo no sé quién lo dijo pero en todo caso que era el number one del bar Oscar Julián Ruiz ese es pupilo de Oscar Julián no pero a nivel acá de la confederación dijeron hombre fuera de Oscar Julián te digo una autoridad esta de acá de confederación que era el más capacitado en el tema del bar en este continente hombre ahora no es que suspendan a estos caballeros en el orden suramericano y sigan en Colombia y ahora para el partido pues de Junior que se yo con Millonarios que es la llave ¿no? Junior Millos que aparezca pues Nicolás Gallo manejando el bar capaces capaces y claro y que salgan el presidente malo que pasó por este país y hoy dicta cátedra hola ¿qué tal? es Andrés Pastrana hola yo te digo es indignante ver ese fósil en toda parte y le dan cámara y le dan micrófono y es la la voz autorizada de este país pues para para ventilar su temática ¿ah? yo te digo hermano no, no puede ser viejo no puede ser no, no, no bueno no, no pero volvamos al fútbol eso más o menos fue como lo que leí por ahí ahora señores periodistas que empiecen a llamar con motivo a este partido de Argentina a todos los que jugaron en el 5-0 ¿alguien decía eso? y lo comparto por ahí en redes sociales no los están llamando los están contratando bueno, está bien está bien ah, yo prefiero ver a Rincón en este jugador yo prefiero escuchar al Pío Valderrama ¿o no? el equipo está ahí el equipo está ahí mucho problema yo no iba a decir que volvamos al tema de la jornada Ecuador-Perú yo creo que Ecuador no va a tener dificultades con Perú yo creo que la campaña que está haciendo Ecuador es muy buena líder 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 Ecuador-Perú Ecuador un equipo de muy buena idea contra el colero pero ¿qué tal? ¿qué tal que se le surgir de Perú frente a Ecuador? yo me quedo calladito te digo porque al fin y al cabo sería lo único que quitaría la indignación de lo que pasó en las elecciones corresponden al fútbol andino viejo cuidadito pero te digo una cosa cuidadito con pegayo cuidadito te digo una cosa Marino si Ecuador le pasa hoy por encima a Perú Ricardo Gareca y el Boche Santín hasta luego abanico que llegó la brisa y todos los que estén al lado de ellos y detrás de ellos claro hasta luego abanico que llegó la brisa mira si Ecuador le gana a Perú Ecuador hace 12 puntos y con un punto que vas a decir hombre hace 12 puntos no no Venezuela-Uruguay hoy hoy todos somos Venezuela bueno yo soy Uruguay no no todos somos Venezuela porque es que necesitamos que Venezuela por lo menos le empate a Uruguay porque es que Uruguay Colombia y Paraguay tienen los mismos puntos yo lo que necesito es que Colombia gane por eso después de que Colombia gane Marino porque si no ganamos líder no tú verás tú verás tú verás pero yo te quiero decir aquí lo más importante es ganar nosotros es que a veces cuadramos esos resultados de los demás y el de nosotros no se da líder hombre vos sabes no no primero tenemos que ganar ya tenemos que mantener el cero primero tenemos que ganar y mantener el cero ya así de sencillo pero si Uruguay si Uruguay le gana a Venezuela y nosotros le ganamos a la Argentina pues quedamos por debajo de Uruguay líder con la diferencia de gol como como pesan esos nueve pepinos que nos comimos en dos partidos y que Irón debe estar allá en Madeira uy como pesan esos nueve pepinos que nos afrijolaron hermano en dos partidos como pesan uy no bueno entonces te decía yo hoy le hago fuerza a Venezuela ya le hago fuerza a Venezuela el bolivariano Villegas el hermano bolivariano Villegas el hermano bolivariano eso como sea el bravo pueblo el bravo pueblo de Venezuela y la veneca y la veneca de la arepa esa grandota que tenías allá al lado hoy voy con Venezuela a la lata que es de la veneca que es de la veneca esa de la arepa grande que tenías al lado ahí la veneca lo que quiera de Colombia bueno bueno a las 6 Colombia Argentina ya dijimos Paraguay frente a Brasil hermano Paraguay está como con Colombia con 7 puntos juegan en Asunción ojo con eso juegan en Asunción Paraguay allá muy bravos pero hermano que gane Brasil para que Brasil se vaya de una vez hermano de una vez váyase váyase ya de una vez hagan 18 puntos hasta luego ya y que nos frenen pues a ese Paraguay partido en Asunción y luego Chile frente a Bolivia bueno Chile tiene 5 puntos si nosotros no ganamos hoy Chile si gana ¿no? nos hacen 8 puntos los chilenos y nos bajan de la posición entonces hermano ah y que tal y si Bolivia le gana a Chile hace 7 puntos y si nosotros no le ganamos a la Argentina los bolivianos y los colombianos quedamos con 7 puntos no, no, no no puede ser no puede ser entonces lo primero sí Marino lo primero es ganar tenemos que ganar hay dos que nunca le voy a perdonar a Pastrana a Andrés Pastrana nunca se lo voy a perdonar o como diría Piolo nunca 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 le perdonaré que haya convertido nuestra profesión en un oficio porque fue él ni el papelón esa vergüenza del caguán ay no te digo que ese par las mantengo ese par de espinas las mantengo no en el corazón las mantengo en el asterisco vamos a la pausa comercial sí, vamos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Credinomina en época de COVID continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman quiero dar testimonio de Credinomina soy policía activo tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en Credinomina me dijeron que sí que no había ningún problema yo por eso recomiendo a Credinomina Info 882 9242 Credinomina con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay, la roja! tomémonos un tinto y abrázame y Colombia lo que quiero tomárcame tinto, tinto, tinto mi corazón es lo que quieres tinto vuela que suena que te lamento vengo 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 moscante tomémonos un tinto seamos amigos ya que Águila Roja Águila Roja Águila Roja otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit punto col run in funcional TRX y mucho más StarFit punto col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col o en arroba estivo y moscosos StarFit punto col tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados portarrito rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones fiesta decoración la hora loca piñatería don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don Roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don Roque ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán nuestra cita de todos los días después de las doce vamos hasta la una de la tarde bueno Millán Marino más allá pues de las noticias de la selección Colombia y el partido y todas estas cosas hay otras noticias bien interesantes lo primero el triunfo en Mont Ventoux de Miguel Ángel López que bueno es el primer colombiano que gana en Mont Ventoux por lo que estuve leyendo Marino y no sé si si Marisol me corrobora o me rectifica esa información ¿sobre qué líder? Miguel Ángel López no hoy en Mont Ventoux sí correcto esa es la noticia del momento carrera de un día pero por lo que estuve mirando es el primer colombiano que gana en Mont Ventoux son que Marisol solo van tres ediciones ¿no? de esa carrera tres ediciones correcto y el primer colombiano que se la gana que buen nombre que bueno eso nos hace pintar bien ¿no? es decir hay mucha ilusión yo creo que tenemos mucha ilusión muchos con Miguel Ángel López en el equipo del Movistar ojalá le vaya muy bien la otra noticia hombre Marino se dio lo que estábamos esperando yo creo que lo estamos esperando ¿qué hombre? la salida de Guimarães de Nacional correcto y nombran un cuerpo técnico inesperado ¿no? pues están hablando de Alejandro Restrepo claro que eso no lo han hecho oficial pero están hablando de Alejandro Restrepo que era asistente técnico de Guimarães como técnico nacional con Pacho Najera como asistente técnico pero yo creo que aparte de esos dos nombres hay un nombre que llamó poderosamente la atención y es volver a traer a Pacho Maturana como manager deportivo ahora ¿por qué? no porque Pacho no lo merezco ¿qué tal que no? sino porque Pacho es de la Junta Directiva del Medellín de la cual acaba de salir acaba el Medellín de publicar una información deseándole muy buena suerte a Pacho Maturana pero estaba en la Junta Directiva del Medellín y ahora pasa a ser manager de Nacional ay no hola ¿por qué Pacho ha sometido ese manoseo? porque a Pacho le encanta le encanta estar en la primera línea sí correcto pero 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 pienso que uno debe estar en esa primera línea con trascendencia con protagonismo más él ¿no? sí pero es que yo lo que veo es un manoseo al nombre de la figura de Pacho Maturana la cosa más impresionante pues a mí me sorprendió cuando él llegó a la Junta Directiva del Medellín y te voy a contar por qué porque alguna vez conversando con él hace muy poco hace muy poco realmente yo sabía que él estaba muy cercano al Medellín y muy cercano a Bolillo porque él estaba cercano al Medellín por Bolillo y luego pues se hace una amistad con Raúl y entonces un día conversando con él me dijo mira yo estoy ahí yo los asesoro porque yo no quiero aparecer de frente a Rafa tú sabes yo tengo una historia con Nacional y tal cuando después con los días que es que miembro de la Junta Directiva del Medellín dije vea pues vea lo convencieron y ahora vas a ser manager del Atlético Nacional en Nacional me dicen a mí hay la idea de que el técnico tiene que ser un técnico colombiano es decir volver al tema del técnico colombiano entonces si han nombrado mucha gente por ejemplo están nombrando que Leonel que Leonel Álvarez podría ser pero Leonel tiene un conflicto con esas barras de Nacional un conflicto que no sé de dónde nació pero tiene un conflicto con ellos de las barras de Nacional entonces nombran a este muchacho Alejandro Restrepo y nombran por ahí otro ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención Marino Millán? ¿sabe qué me llama la atención? que no tengan en cuenta a Hernán Darío Herrera Herrera cuando hubo esa crisis de Nacional le dieron el equipo y Herrera lo sacó campeón de esa Copa Colombia es el último es el último título logrado por Nacional con Hernán Darío Herrera y no lo tienen en cuenta pero a Hernán Darío le faltan algunas cosas que son determinantes en el medio futbolero colombiano le falta carreta le falta carreta le falta verso le falta predicamento le falta culebra uno dos le falta mecha a Hernán Darío le falta ropita a Hernán Darío y tres le falta algo de prepotencia porque cómo gusta el prepotente en Colombia es impresionante cómo gusta el prepotente son tres factores que pienso están ausentes de Hernán Darío Herrera y es la razón por la que no se le mira con los ojos que pienso yo debería mirársele a mí me llama la atención eso te lo digo sinceramente pero bueno ellos están allá y ellos se van ahora que es capaz claro que es capaz es que mira aquí tengo el dato dato que publiqué el sábado el sábado fue que lo publiqué sí lo que me llegó fue para el sábado mira partidos y rendimientos Osorio 237 partidos con Nacional 61% de rendimiento 6 copas Reinaldo Rueda 146 partidos con Nacional 66.8% de rendimiento 6 copas Lillo 26 partidos 58% de rendimiento 0 copas Almirón 43 partidos 62% de rendimiento 0 copas Herrera encargado 18 partidos 60% de rendimiento 59.2% para ser exactos y una copa Autuori 29 partidos 46% de rendimiento Osorio segunda etapa 50 partidos 52.2% de rendimiento y Guimaraes 31 partidos 52.6% de rendimiento es decir ahí están los números y como decía el profesor Marranito allá en Santa Librada con los números no pelea nadie te pido un inmenso favor no me vas a preguntar cómo vale Osorio con América no me vas a preguntar ese grande favor te lo pide aquí dijimos que no íbamos a volver a hablar de eso bueno entonces cumplámoslo pues si no 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 o usted quiere que yo le pregunte no en absoluto para nada no no yo no le pregunto yo soy usted sabe que yo soy muy disciplinado hay dos temas que no quiero abordar por un largo rato por lo menos hasta que terminen ambas películas uno el tema Osorio y dos el estallido social ya no quiero hacer más referencia a ninguno de los dos temas hasta que la película lo termine mejor para no desgastarse sí sí porque es que hay mucha gente opinando entonces con toda esa gente opinando pues y todos tienen la razón y todos tienen la verdad exacto sobra lo de uno sí sobra lo de uno oye Millán sí aquí lo tengo bueno la Di Mayor programó los partidos de la semifinal del fútbol colombiano quedó eso claro se espera que se puedan hacer afortunadamente pues el partido del Cali con el Tolima se pudo hacer pero ya la Di Mayor programó los partidos de la semifinal del fútbol colombiano en eso en eso mira quedó para el jueves a las 4 de la tarde Junior con Millonarios me sorprende hoy que la noticia es Millonarios es que hay 4 positivos de COVID 4 ya y la otra noticia que me sorprende bueno no es noticia es una información que está circulando pero que yo sí le diría al técnico Rueda que la maneje con pinzas y es que Junior está pidiendo que le permitan que Miguel Ángel Borja juegue contra Millonarios pues hombre si Miguel Ángel Borja está en la selección Colombia y se va para la Copa América Junior no lo puede utilizar pero si comienzan a dar permisos ahí se comienza a enredar el tema sí claro y la credibilidad en el técnico ¿no? ahí se le comienza a enredar la vida sí claro bueno a las 6.05 el jueves Tolima frente a la equidad Estadio Manuel Murillo Toro el domingo 1.30 el domingo comienza Copa América el domingo 1.30 Millonarios con Junior Estadio del Campín es un horario distinto 1.30 Millonarios con Junior creo que ya anteriormente Santa Fe también jugó un partido a las 2 de la tarde 1 de la tarde ya bueno Millonarios con Junior y el lunes a las 7 de la noche la equidad con el Tolima en el estadio de techo ese es el calendario como quedó decidido por la división mayor del fútbol colombiano dime líder como diría un paisano de Marisol en la televisión deportiva de Colombia ¿cómo está el ambiente por Barranquilla hombre de cara a ese partido quiero decir el orden público ¿está todo tranquilito? ¿no habrá inconvenientes? ¿qué conoces? líder 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 no a May Fajardo no lo llamo no no lo llamo venga pastor mientras reconectamos con el líder que esa pregunta parece que lo lo sacó del estudio cuénteme tantico de esa formación de Argentina para hoy hombre cuénteme tantico un segundito un segundito ya voy con usted ahora sí sí bueno no porque están diciendo que se juega con con tres defensores esa es la posibilidad de lo que se está manejando con algunas variantes respecto a lo que se presentó frente a Chile ¿no? entonces pues seguramente buscando tener una mejor posibilidad a la hora de defender y obviamente el fútbol por los costados ¿no? quiere decir que Giovanni Lo Celso por ejemplo va a ser titular es lo más posible el volante estaría en la mitad de la cancha el regreso de Gonzalo Montiel el lateral derecho en lugar de Juan Foyt también Nicolás Otamendi es el zaguero central el tercero por Lucas Ocampos y obviamente también está como titular Marcos Acuña iría por Nicolás Tagliafico es decir van a cancha Lo Celso Gonzalo Montiel Otamendi y Marcos Acuña en puesto de Ángel de María Lucas Ocampos Juan Foyt y Nicolás Tagliafico ¿qué edad tiene Otamendi? Otamendi ya le voy a concretar cuántos años tiene está grande ¿no? sí es un jugador ya veterano unos que 33 yo creo que algo más ya yo creo que algo más ya Nicolás Otamendi claro porque 33 años sí ahí le pegó usted 33 años 33 años tiene bueno en ese orden de ideas entonces Argentina va a tener frente a Colombia la siguiente reitero con esa opción de los tres defensores pero si no lo hace obviamente va a ser todo totalmente diferente Emiliano Martínez es válido rescatar que no están en esta oportunidad con Argentina Armani por lo del positivo para COVID y el otro es Lucas Salario ni siquiera llegaron con la delegación Emiliano Martínez Gonzalo Montiel los tres centrales Cristian Romero Nicolás Otamendi Luca Martínez cuarta Marcos Acuña por izquierda en la volante irían Rodrigo De Paul y Leandro Paredes cerrados después Giovanni Lo Celso Lionel Messi y arriba Lautaro Martínez esa sería la nómina del equipo el onceano titular del equipo argentino que ya está por supuesto en nuestro país para jugar este partido y lo de la selección colombiana de fútbol pues es la misma nómina que ganó a Perú ¿ya se confirmó? no, no, no no, no, no pero a eso voy porque frente a Perú 24 horas antes se conoció la nómina si no acá todavía en esta oportunidad estamos en cuántas horas pues el partido a las 6 de la tarde entonces pero todavía no no, no, no estamos a 5 horas y algo no se confirma y no se conoce la formación de Colombia como confirmada no pero se hablan de dos equipos no uno que tendría la misma formación de la victoria frente a Perú ese onceno que obviamente ganó de buena forma con Ospina Medina Mina Sánchez Tecillo Cuellar Mateos Uribe a los costados Cuadrado y Luis Díaz Luis Fernando Muriel y Duván Zapata pero la otra que se está manejando desde Barranquilla es la inclusión de Wilmar Barrios el volante cerrado iría con Gustavo Cuellar y Mateos Uribe y en ese caso no sería titular Luis Fernando Muriel Marino yo me entiendo por esa sí me entiendo por esa variante conociéndolo a Reinaldo ¿no? hacer una volante con Juan Guillermo Cuadrado Gustavo Cuellar Barrios Mateos Uribe y Luis Díaz y arriba Duván Zapata es decir hacer como un 4-5-1 en la volante dicen para buscar pues más la pelota y que Barrios tiene más oficio por supuesto para recuperarla siguiendo también con esta idea de lo que es obviamente la fecha eliminatoria que es la noticia en el día de hoy pues digamos que los otros partidos ya agotando el tema de lo que es Argentina frente a Colombia en Ecuador Perú que es el partido que ustedes decían va a determinar el futuro de Gareca porque obviamente no es buena la campaña y se juega ya todo el técnico argentino de la selección peruana digamos que ¿cómo se pasa fácilmente de la gloria a la desgracia? ¿por qué es que Ricardo Gareca estuvo en la gloria? ¿oh? a raíz de la clasificación en el mundial y desde el juego desde el juego un equipo que jugó muy bien Perú nos enseñó unas buenas formas futbolísticas después ya se cayó seguramente el resultado lo del mundial pero más allá no pero sí por lo menos desde el fútbol desde el juego demostró otras cosas pero ya lo que vimos frente a Colombia es una generación total de la idea la producción la producción es un solo punto viejo exactamente está por debajo de la producción de Venezuela ni siquiera en este momento el tema de rendimiento o sea que el equipo juega bien ya ni eso ni juega bien ni obtiene resultados entonces va a ser muy complicado para ellos y le va a tocar hoy muy difícil frente a un equipo como Ecuador que si bien perdió con Brasil pero como dirían ustedes y es verdad con Brasil pierden todos entonces eso como que es decir cuando es contra Brasil ya he perdido la de Pedro Sape que cuento ese que el domingo jugamos con Brasil cual jugamos con Brasil Brasil juega con uno si correcto o sea que Brasil no hay nada que hacer o sea que esa derrota de Ecuador que entre otras cosas es un equipo que a nosotros nos dificultó mucho el camino y recuerda que estábamos hablando de Ecuador cuando jugó contra Colombia después de esa paliza que nos dieron que tenía jugadores de renovación ahí hablamos de Plata hablamos de Ángel Mina de todos esos jugadores que ellos tienen de gran condición de calogrueso pero perder en Brasil pues obviamente es entendible ahora Ecuador tendría para jugar hoy frente a Perú Alexander Domínguez el arquero grandote ese Ángelo Preciado Robert Arboleda Arriaga Pervis Estupiñán Carlos Grueso y Marcos Caicedo o Moisés Caicedo mejor estos sí que se ratificaron ahí en esa zona de volantes cerrados de la selección ecuatoriana Ángel Mena que va muy bien Ayrton Preciado Fidel Martínez y uno que interesa a Boca Juniors de Argentina Michael Estrada por su parte Perú el partido despedida de Gareca Galese Advíncula que se siempre lo mencionó usted a Lucho Advíncula Cristian Ramos Luis Abram no es Abraham como escuchó un relator un relator sino Abraham 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 era como el nombre como el nombre bíblico el original ¿no? sí Abraham claro y después ya fue el patriarca Abraham pero este es Luis Abram Marco López Renato Tapia Yotun el zurdo Yosimar Yotun André Carrillo Cristian Cueva Sergio Peña y uno que usted pidió el italiano Gianluca Lapadula italiano-ecuatoriano que va a jugar hoy también y va a tener la oportunidad de ser titular entonces con la selección ecuatoriana y esto de Lapadula si es ante el pedido pues de toda la gente ya en Ecuador permítame lo despido al líder porque los vientos no son propicios líder te deseo una buena transmisión hoy transmites hoy ¿no? ah espérate espérate que me lo dieron apagado altavoz desactivado dice aquí espérate a ver cómo lo activo ahora sí don líder no 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 que te decía que sí muchas gracias a las cinco y media estaremos en en la transmisión de Caracol y Dios quiera ¿no? Dios quiera que los dioses del fútbol nos acompañen bueno te deseo un buen almuerzo bye bye chao bueno los dioses del fútbol nos acompañan muy buena a ver ¿qué decíamos? le estaba entregando las nóminas entonces de Ecuador y Perú para pues seguir en este tema indiscutiblemente que es la eliminatoria y lo que lo que nos gusta ¿no? y lo que son las noticias digamos también entonces que previo a esta jornada pues el líder es el de siempre Brasil que tiene 15 puntos cinco partidos jugados cinco ganados eso ni siquiera empatan qué barbaridad le quiero hacer una preguntita a usted al margen de todo esto tres hechos tres sucesos para John Hernández el pastor tres sucesos impensados inimaginables ¿cuáles serían? sí tres cosas que han sucedido que para usted eran impensables inimaginables no obviamente le doy las mías le doy las mías la primera sí que Brasil en su patio que hubiese una selección que Brasil en su patio le hiciera siete goles claro como aconteció en 2014 para mí es un suceso impensado inimaginable esa como la primera la segunda la caída del muro de Berlín y la tercera que la opinión política del país en este momento fuera la de Andrés Pastrana son tres hechos para mí hermano impensados nunca me lo llegué a imaginar esos tres hechos le repito que Brasil se comiera siete en un mundial organizado por ellos la caída del mundo del muro de Berlín y que la opinión política de este país en el 2021 estuviera a cargo de Andrés Pastrana dos tres hechos que para mí eran inconcebibles los tres suyos cuáles serían la resolución 181 de 1947 donde la ONU determina que Israel como país pasa a ser dos naciones ya o sea como ya habían perdido el dominio los ingleses o dijeron yo la verdad no quiero meterme en eso lo de los ingleses también fue chistoso no me quiero meter en eso entonces hagan lo que les dé la gana básicamente lo coge la ONU y la ONU entrega esa resolución 181 de 1947 diciendo que eso va a ser de ahora en adelante un territorio para dos países dos naciones enemigas eso para mí es increíble entonces vienen ahí los palestinos y vienen a vivir ahí los israelitas regresando después de la gran diáspora increíble yo no puedo pensar esa locura que cometió la ONU a mí es que ¿cuántos años han pasado? y digo no puede ser eso que hicieron eso tiene un conflicto que no comenzó ahí tampoco pero ese conflicto es de ahí ahí es donde está por ejemplo ese muro que divide Israel de lo que se llama Cisjordania o la franja de Gaza impresionante para mí eso es increíble yo todavía no lo puedo creer no lo puedo creer no puedo creer tampoco el grado perdóneme usted Marino ya que me preguntó eso pero este tema es inclusive más apasionante que el fútbol no puedo creer todavía usted dirá pero este tan inocente como tan bobito o tan tonto yo no puedo creer el grado de corrupción todavía de Colombia me perdona pero no lo puedo creer es un grado inmenso es que no hay calificativo en estos días estaba escuchando a Alexander López seguramente lo criticarán y bueno lo que quieran pero hace un sumario está bien decirlo de todo lo que ha sido la corrupción en Colombia es un expediente de corrupción no eso es una locura o sea es algo increíble o sea de verdad es algo que no no tiene ese es el segundo y el tercero este si es el más grande que el propio pueblo judío crucificase a Jesús diciendo Barrabás fuera y crucificara a Jesús no eso no me cae en la cabeza tampoco por más que lo lea en la Biblia no lo puedo entender si por eso cuando a mí me dicen muchas veces que la voz del pueblo es la voz de Dios yo digo mi Dios no puede estar tan equivocado sí oiga estamos tan identificados ahí no podría existir o cuando me dicen que cae la sucursal del cielo yo digo si esta es la sucursal del cielo significa que el cielo es así entonces voy para el infierno mejor sí si este es el parámetro si esta es la medida para el cielo tiene usted toda la razón estamos en un cielo muy pues muy pobre cae la sucursal del cielo sí exacto yo digo si el cielo es así porque esta era sucursal voy para el infierno no terrible realmente y eso que para dónde va Vicente para dónde va la gente no señor usted va para otro lado sí o no Marisol usted quedan 100 para allá eso no es bueno busque usted otro camino porque esos 100 como diría un amigo reconocido de los medios nuestro gran y querido Ever Montoya sí van para el barranco Ever cuando algo esté así malo usted lo recuerda que trabajó muchos años con él y dice nos cayó barranco no 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 haga usted algo diferente y eso que la voz del pueblo es la voz de Dios no bien debatible yo no puedo estar equivocado no 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 ya regresamos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente serio 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 Gracias por ver el video.